Antes de que empiece el video amigos y amigas suscriptores, les quería decir que por favor si ya están suscritos al canal activen la campanita, esta campanita de aquí, con esto activado les avisara cuando yo suba un nuevo video, le dan click en recibir notificaciones y le dan guardar, y listo ya estará, y si son nuevos en mi canal pues suscribanse al canal haciendo click en este botón, bueno gracias empecemos con el video. Hola gente de Youtube, como cada semana, ustedes ya saben que subo un video sobre un análisis, y algunas curiosidades sobre el nuevo capitulo de Dragon Ball Super, en este video de hoy hablaremos sobre el capitulo 119 de Dragon Ball Super, capitulo que se estrenó el día de ayer, lo primero que puedo decir es que este capitulo para mi, y para muchos ha sido un capitulo muy triste porque eliminaron a dos universos, bueno al universo 2, claramente iba a ser eliminado, pero el universo 6, ese universo era algo que creo, que muchos no pensaban que serían eliminados, en serio si que me dio pena ver como todos desaparecían, pero bueno son cosas que suceden en Dragon Ball Super, aquí todo puede suceder, solo esperemos que regresen mas adelante quien sabe, quizás Goku gane, y pida que todos los universos que perdieron vuelvan a aparecer, es una supuesta idea que tengo yo, y que muchos en Youtube dicen que pasara, pero como siempre solo debemos de esperar a ver que sucede, pero también es una idea que quizás suceda, ya que como todos sabemos lo mas seguro, es que ese sea el deseo de Goku, ustedes creen que Goku pedirá ese deseo si es que llegara de ganar en el torneo, coméntalo debajo del video para saber tu opinión, el capitulo 119 se titula La tragedia acelera, universos que desaparecen. En este capitulo que se estrenó el día de ayer, podemos ver como Goku, el universo 7 empieza a pelear contra el universo 2 y el universo 6, ambos universos empiezan a atacar al universo 7, tratando de vencerlos, pero como sabemos estos dos universos no podrían hacer nada contra el universo 7, o al menos eso era lo que todos sabíamos desde un inicio del capitulo, ya todos sabíamos que el universo 7 sería el universo que aún no sería eliminado, y aparte también muchos pensaban que el universo 6 tampoco sería eliminado, ya que muchos decían, que el clon de Hit, estaría escondido y saldría a dar la cara, para que pueda apoyar al universo 6, o eso es lo que muchos youtubers se imaginaron, soltanto esa loca idea, que en serio no se donde la sacaron, porque era algo ilógico inventar que Hit volvería al torneo, luego de que vimos que he sacado, y que esta ya fue tachado, o si no hay sentido para decir que había un clon de Hit escondido, bueno eso que acabo de decir, era una de esas teorías extrañas y anormales que algunos fans de Dragon Ball Super, crearon. Lo que en verdad si pasó, y es la pura verdad, y no una loca teoría es que lamentablemente, los universos 2 y 6, no pudieron contra el universo 7, ya que a pesar de que el universo 2, usó las técnicas especiales, de las chicas del universo 2, Ribriane, Rocie, y Kankuza, las imitaron muy igual, hasta se pusieron el mismo traje, algo que a mi me dejó sorprendido al ver ese detalle dentro de Dragon Ball, era algo que no me esperaba, por la manera en que sucedieron las cosas, y aparte porque se veían de una manera muy rara, pero bueno esas cosas suceden, no hay nada que podamos hacer, lo que si se puede decir es que luego que cambiaran de aspecto los guerreros del universo 2, se hicieron mucho más fuertes, en algo les ayudó vestirse como mujer. Por otra parte en este capítulo veremos como los androides 18 y 17, una vez más vuelven a ayudar a Goku, entrando a la pelea contra los guerreros del universo 7, ya que como sabemos Goku, está muy mal herido, y aún no puede hacer nada, es por eso que fueron a ayudarlo, y su ayuda si que valió mucho, ya que luego de que ellos aparecieron el universo 2, ya no podía hacer nada contra ellos, como todos ya nos imaginábamos, y hasta yo lo dije en el video anterior, del capítulo 118, claramente todos sabíamos que el universo 2 sería eliminado, y no podría seguir en este torneo, y como era de esperarse, claramente eso sucedió, luego de ver la pelea del universo 2, y ver como hicieron su último ataque, que se veía un ataque muy poderoso, que ellos pensaban que lograría eliminar a Goku, y a los androides junto con él, ya que al lanzar su ataque super poderoso, este ataque aplasta a los 3 peleadores del universo 7, y los va aplastando hacia abajo, hasta que caigan del torneo, pero como siempre Goku, no se iba a rendir tan fácilmente, así que se convirtió en Saiyajin Blue, y usó un Kamehameha, con lo cual hace que el universo 2, sea eliminado del torneo, y con esto el universo 2 quedó completamente eliminado del torneo, y aparte fue eliminado para siempre por Zenosama, y lo más raro que pudimos apreciar es que a pesar de que perdieron, el universo 2 se fue muy feliz, aunque fueron eliminados, pero bueno son cosas que suceden. Luego de este suceso que fue algo triste, pero no tanto, ya que me di cuenta que las personas que son fans de Dragon Ball Super, sintieron más pena por la pérdida del universo 7, que por la pérdida del universo 2, debe de ser porque desde un inicio de Dragon Ball Super vimos como aparecía el universo 6, con todos sus personajes, y a muchos se nos hicieron personajes increíbles, y hasta muy queridos, es por eso que a muchos les dio mucha pena esto que sucedió, en este capítulo veremos como los dos últimos peleadores del universo 6, están luchando contra Gohan y Picoro, ambos son muy fuertes, y no son tan fáciles de derrotar, pero a pesar de eso, no lograron poder conservarse en el torneo, claramente podemos ver como Vados le dice a Champa, sobre lo que estará a punto de pasar, ya que era lo que todos sabían, que ellos tampoco sobrevivirían a este torneo, y más si se están enfrentando al universo 7, pero bueno luego de que están peleando contra Gohan y Picoro, Gohan decide enfrentarse a ellos solos, y decirle a Picoro, que haga su técnica, para que luego la lance contra ellos, y así puedan ganar, y así es como ellos empiezan a hacer su pequeño plan. Y su plan da resultados de inmediato, y logran ganarles, sacándolos del torneo ambos peleadores, ya con esto uno claramente sabe lo que sucederá, que es la eliminación completa del universo 6, al momento de que yo vi esto, pensaba que al menos uno de ellos podría escapar de la técnica y huir hacia otro lado, y así conservarse dentro del torneo, pero lamentablemente eso nunca pasó, ya que el ataque de Picoro, ambos Namekusein lo recibieron juntos, y ambos fueron eliminados, esto si que me dejó sorprendido, porque era algo que no pensaba que pasaría, porque al ser personajes tan queridos, no me pasaba por la mente, que el creador de Dragon Ball Super decidiera sacarlos para siempre, pero bueno sucedió, luego de esto, vemos como Zeno-sama elimina al universo 6, y vemos como todos los peleadores del universo 6, están tristes por esto, pero a pesar de todo no pierden la calma, y luego vemos como el hermano de Bills, se despide de él, solo haciendo una seña con la cara, y luego desaparece, claramente se puede apreciar que Bills-sama, le dolió un poco lo sucedido, pero no lo demostró como llorando o poniéndose triste, ya luego de esto, los universos 2 y 6, fueron eliminados en este capítulo, luego de esta pelea, está claro que el universo 7, es el universo que está más débil que los demás, ya que ha sido el universo que está siendo más atacado por los demás, ya que parece que los otros universos, están buscando la manera de poder vencerlos sea como sea, o al menos eso es lo que parece, solo esperemos que el universo 7 siga resistiendo a los próximos combates que tendrá, ya que es de imaginarse que en el siguiente capítulo, una vez más volverá a ser atacado por otro universo, ojalá y el universo 7 siga conservando a sus peleadores, y no vaya a perder a alguno, y como dije el universo 7 si será atacado por otro universo, será el universo 4 quien atacará al universo 7, y creo que lo que sucederá será más complicado que con la pelea del universo 6 y 2, ya que en su pequeño adelanto que nos muestran podemos ver como parece que los harán sufrir a los del universo 7, bueno ahora solo a esperar hasta el próximo sábado, para ver con que nuevo nos sale el creador de Dragon Ball Super, esperemos que no nos sorprenda como quizás con la perdida de algún peleador del universo 7, quizás eso sucede en el próximo capítulo, pero bueno si sucede esperemos que saque a los que sean más débiles, y no a los fuertes porque sería un duro golpe al universo 7, hasta ahora ya solo quedan 13 minutos y se termina el torneo, y bueno eso sería todo, espero les haya gustado el video, ya saben dejen su manito arriba en el video, su comentario diciendo que les pareció el video, y suscribiéndose al canal, que eso me apoya mucho, para seguir subiendo más contenido al canal, y si ya están suscritos activen la campanita para que les llegue primero mis videos, y comenten cual creen que será el próximo universo en ser eliminado, déjenme sus comentarios para saber, también unanse a nuestra página de Facebook, el link de la página en la descripción de este video, solo van y le dan un like, ayudanos a llegar a los 10.000 likes, y compartan los videos, también los invito a que se suscriban al canal de mi amigo Just Rojas, hagamos que llegue a los 1.000 suscriptores, bueno eso es todo, cuídense, tengan un buen día, y nos vemos dentro de unas horas, ya que subiré otro video más al canal, así que estén atentos al canal. ¡Suscríbete al canal!